El rey de los éxitos, el clon mix ¡A huevo! Y llegamos con más amor Un romántico de la cumbia Grupo Costera Llena de tinta, llena de desigual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llenes, yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y no quiero perderte Mientras me castigo con mi soledad Juegas la vez que te dé felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes, se ve tu mirada Aunque sigas callada Arredo no es de serio para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa Y cuando volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Pido llorando al cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Disculpa si te ofendo pero es mi intención Y es que lo que duele no es que te hayas ido Más que no te mente Me duele tu olvido Que sepas que te quiero Es lo único que pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa Igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás 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 Gracias.